Bueno, bienvenido mi gente, yo soy Iván Conoel Giga, obviamente me están siguiendo para aquí por las redes sociales, están viendo este video Tenemos una noticia de última hora y es que la gente de PlayStation acaba de anunciar oficialmente el DualSense Que es el control de PlayStation 5, tenemos las primeras imágenes oficiales Y tenemos detalles de lo que va a ser el control de la próxima plataforma de PlayStation Que va a estar lanzando todavía para finales de este año, esto lo recalcaron en el comunicado que lanzaron junto al control Tengo que decir, sinceramente el control se ve impresionante, se ve bien bonito Recientemente, hace mucho tiempo yo no veo un control que se veía tan bien Los controles recientes que han lanzado Xbox, Nintendo, PlayStation son excelentes controles Pero estéticamente son normales, la realidad se ve brutal, se ve bien lindo, están viendo ahí la imagen Tengo que hablar de algunas de las cosas que confirmaron que están haciendo ahora mismo para el control Una de las cosas que hay que considerar es que el control ahora mismo cambiaron la vibración regular por haptic feedback Esto se había hablado anteriormente, esto es retroalimentación Que te va a dar diferentes sentidos, depende de lo que estés haciendo Si estás en un juego de carrera y te pega a la brea o a la gravilla Vas a sentirlo diferente en el control que simplemente vibra de diferentes magnitudes como pasaba en un juego anterior Si estás haciendo un tackle o un juego de fútbol va a sentirse de una manera Si vas a hacer, cuando te disparan vas a sentirlo de diferentes maneras como reacciona el control Y también otra cosa que se había mencionado anteriormente son los controles, los botones análogos de L2 y R2 Que utilizan adaptive feedback, perdón adaptive triggers que se llaman Donde el desarrollador en la programación del videojuego pueden programar la tensión del botón Eso significa que cuando estás, por ejemplo, jalando un arco y flecha Pues te puede poner diferente tensión que si estuvieras disparando con un revólver O depende del juego que estés utilizando Si estás jalando una caja se pone más fuerte Si estás en un juego de carrera pues se va poniendo más duro el botón Mientras estás cogiendo una curva Son ese tipo de cositas que ellos esperan que aumente el sentido de que tú estás dentro del juego Mientras estás obviamente vaciando con los panas tuyos Una cosa también que añadieron es que ahora tiene USB-C USB Type-C que es súper rápido O sea que eso va a arreglar bien brutal para lo que es la transferencia de data Si estás conectado al control O también, obviamente para cargar la batería va a ser mucho más rápido Una de las cosas que también está mencionando en el comunicado Es que la área donde tú aguantas el control Tiene algunos cambios que no tenía anteriormente Primero de todo dicen que están considerando para que la batería sea bastante potente La batería recargable obviamente que tiene el control Y para que no tenga tanto peso parece que lo van a distribuir de una manera diferente Que lo habían hecho con controles anteriores con los DualShocks Una cosa también es que no tiene un botón de share per se Ellos lo cambiaron, ahora va a tener la misma funcionalidad Pero se llama el botón de create Y esto aunque dicen que va a tener más información más adelante Dicen que ellos con create quieren ser pioneros En darle una nueva manera al jugador para que puedan crear contenido de gameplay Y distribuirlo con todo el mundo en las diferentes redes sociales supongo O simplemente para entretenerte Como una manera de entretenimiento Esto lo van a estar tirando más adelante Pero me gusta mucho que estén utilizando esto de create Porque esto es algo que he hablado desde el principio Cuando con todas las cosas que ellos tienen como LittleBigPlanet y todo esto Dreams Todo esto de crear contenido Siempre me he mencionado y cuando estuvimos hablando hace unos meses Bueno, antes de que anunciaran estas consolas Una de las cosas que yo quería para esta nueva generación Es que mejoraran las herramientas de crear contenido dentro de las plataformas Porque no todo el mundo tiene una PC y software para editar Versus lo que tú puedas hacer en la consola Que puede entonces crear contenido Que esté listo para distribuir para las redes sociales Y para tu base de seguidores O si quieres crear más como un estilo red social dentro de la consola Con el contenido que la gente puede crear dentro del juego O dentro del mismo sistema Y esto es algo que está bien nítido Obviamente no tenemos muchos detalles Pero esta es la idea que yo Que me hubiera gustado que hicieran tanto Microsoft como Sony Los dos Porque los dos tienen programas de edición dentro de las plataformas Pero son un poquito primitivos Y tienen que mejorar un poco Otra cosa también que tienen control Que esto se había rumorado hace mucho tiempo Que tiene un micrófono integrado Además de que le puedes conectar tu headset para poder jugar multiplayer Pero en esas situaciones que quizás tu headset se quedó sin batería O quizás no encuentra el cable del headset O te lo llevaste para otro cuarto, otra habitación Pues ahora tienen la oportunidad de simplemente utilizar por el micrófono Los micrófonos que están integrados directamente al control Para hablar con tus amistades Esto está súper cool Otra cosa que me gustó mucho es el diseño Los paneles blancos mezclados con negro y azul Se ve precioso el control Yo nunca pensé que iba a ser así Y ahora me llama mucho la atención Este, me pone bien curioso A ver cómo va a ser el diseño del sistema Porque sinceramente los controles no han cambiado mucho físicamente En los últimos años Y aunque si han tenido muchas versiones de colección Los controles de Elite y todo eso Este control se ve bien brutal Quedan detalles por darse Obviamente esto fue una Tiraron esto ahora mismito de sorpresa Y todavía, como les mencioné ahorita Este, van a estar Dicen que van a estar enseñando en los próximos meses El diseño de la consola Es una cosa que confirmó Sony Y todavía están para Navidad del 2020 Para el lanzamiento de la consola Esto está buenísimo Está bien buena la cosa Está bien interesante O sea que, recuerden que puede seguir mi podcast Gigabyte Podcast En todas las diferentes plataformas En iTunes En Spotify Está en 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 Turing Radio Lo pueden conseguir en En Spreaker Y en todas las diferentes plataformas de podcast Y comenten Díganme si les gusta el control Porque sinceramente Yo no esperaba que enseñaran esto hoy Y todavía estoy como que analizando Y pensando eso Y todo el mundo pendiente el jueves Vamos a estar hablando Bien en detalle De todas las cosas que están con el DualShock Con el DualSense El nuevo control de Playstation Bueno, vamos a ver que sucede Mi gente Vamos a seguir jugando por ahí para abajo O sea que comenten Compartan Y denme su opinión En los comentarios